Cayó alias el rapero sindicado del delito de hurto en Barranca Bermeja. Sería el responsable de varios hechos delictivos ocurridos en el sector comercial, como lo afirma el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. En el barrio Colombia logran la captura en flagrancia de alias el rapero, una persona de 30 años de edad por el delito de fuga de presos. Los hechos se registraron cuando la patrulla del cuadrante en actividades de registro, control y solicitud de antecedentes a través del sistema que maneja la Policía Nacional, identifica que este sujeto tiene una medida de prisión domiciliaria por el delito de hurto. También la policía reporta la captura de alias Feliciano cuando pretendía entregar marihuana a detenidos camuflada en papel higiénico. Logran la captura de un hombre de 54 años de edad en la estación de policía de Puerto Berrío por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. A este sujeto le fueron incautadas 63 dosis de marihuana. El hombre fue capturado en flagrancia cuando trataba de ingresar a las instalaciones policiales la sustancia ilícita camuflada en medio de rollos de papel higiénico. Sin embargo, la unidad policial que se encontraba de servicio en la estación logró detectar el alucinógeno y de inmediato poder iniciar el proceso de incautación. Le fueron leídos los derechos de capturado de esta persona. Capturado y sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ambos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las diligencias a que haya lugar.